Este fin de semana tenemos nuevamente el viernes Tango Bajo las Estrellas en esta oportunidad, más allá de la milonga callejera, que ya sabemos que se hace todos los viernes este viernes con el cantante Ian Ferioli, que es un joven cantante de tango de la localidad de Leones que lo convoqué, yo lo escuché el año pasado en la fiesta nacional del trigo la verdad que me gustó mucho y es un chico que ama el tango sobremanera estudia y se perfecciona día a día y realmente va a ser un placer que esté visitando nuestra ciudad y que esté mostrando lo que tan bien hace y que creo que tiene un futuro brillante así que este viernes, vuelvo a reiterar, Ian Ferioli en Tango Bajo las Estrellas ¿Qué tipo de tangos canta? Variados, variados tangos y bueno, por supuesto a partir de la hora 22 en la cortada racone con las clases de tango y folclore por parte de Patricio Barrios luego la milonga callejera para todos aquellos que les guste bailar y la voz de Ian Ferioli para todos los que les gusta escuchar también a buenos cantantes Contame algo más, el domingo que es la elección de la reina Así es, el domingo tenemos la fiesta departamental esto que venimos realizando ya hace cuatro años la fiesta departamental del trigo donde se elige la reina del departamento quien representa justamente y valga la redundancia al departamento en la fiesta nacional del trigo así que vienen postulantes de las diferentes localidades y también presentándose la reina local perdón, una postulante local para concursar, bueno, para ver quién es la nueva soberana nuestra reina actual es Sofía Bamonde ella es la que entrega este reinado para ver para la nueva soberana y también nosotros siempre presentamos un show muy bonito en esta oportunidad la apertura la va a hacer Fernanda Gaspos con su grupo de danza va a estar Ivana Ceballos cantando y va a estar Gerardo Cobas que es un cantante que le hace los coros a Valeria Lynch y canta en los shows con Valeria Lynch realmente tiene una voz bellísima canta todo lo que es melódico y que va a ser un placer realmente tenerlo acá para que todos los marcojuarenses lo puedan ver lo puedan disfrutar por supuesto es acceso libre y gratuito va a haber sillas ubicadas pero el que quiera concurrir con su reposera también lo puede hacer ¿a qué hora va a ser esto? a partir de la hora 20.30 está más o menos previsto el inicio del show